Música Tú, y de nuevo tú, dejas que no frague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atasó tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada tu amor, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siguiente y sutil, entre cada tu amor, entre cada célula vives tú Vives tú, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente Me mataste si me hiciste más fuerte Vives, pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme Me mataste si me hiciste más fuerte Oh, 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 necesitaba conocerte Oh, 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 no me mataste si me hiciste más fuerte Pueden Correzar te caer Y ya Por eso te caes El canto llena de alegría y a Dios agradezco porque en este día al hombre que suerte, feliz y que guía, al hombre valiente que abraza y que cuida, hombre, feliz día. El canto llena de alegría y a Dios agradezco porque en este día al hombre valiente que abraza y que cuida, hombre, feliz día.